perdónate no puedes juzgar a nadie y eso solo mi madre me lo enseñó a mí antes de morir no me dijo dijo sé que me ha juzgado muy duramente sé que ha sufrido mucho sé que no has entendido muchas de las cosas que he hecho pero te lo digo de corazón lo he hecho lo mejor que he sabido y a mí me lo decían en terapia no juzgas a nadie por hacer las cosas lo mejor que sabe otra cosa es que las haga con putería con maldad yo soy un cabrón me comporta como un cabrón y además a sabiendas estos niños no eran explosivos la falta de autocontrol entonces yo decía no te juzgues además así ya está hecho lo que ha hecho mucha gente has tenido la capacidad de cambiar joder te tienes que querer mucho más te tienes que valorar mucho más de respetar mucho más y además lo he hecho delante de toda españa de la valentía pero sí que es cierto que el programa a mí en ese momento que yo me iba es en el momento donde esos niños estaban más indefensos más indefensos porque habían quitado se les habíamos quitado esa coraza y esa forma de actuar y ahora sale a la vida coño pero si tengo miedo me da miedo el mundo es hostil y yo me voy a generar un personaje de puta madre para 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 defenderme y ahora como me defiendo pedro tenía esa doble parte ojo y tú has tenido que enfrentar ese sentimiento también de culpa de cómo me comporté con mi madre claro yo tengo la suerte tener muchas horas de terapia de terapia sentado en la silla recibiéndola impartiéndola y de tener muchos diálogos conmigo mismo y con mis veteranos con la gente que lleva más tiempo que yo fuera apartado del mundo de las drogas y ahora ya llevo 20 años y claro que me he tenido que decir muchas veces que te comportas como un auténtico bueno inmaduro cabrón llámalo como quieras pero desde desde donde lo hacía desde el conocimiento real de que yo lo hacía para joder a mi madre o simplemente hacia por una emoción no regulada no gestionando un sentimiento no regulado no gestionado que era esa sensación de abandono que yo tenía yo bueno pues mi madre entiendes no me abandonó mi madre se separó de mi padre por sus motivos que me los dijo con mucho tiempo pasado el tiempo y el joven mamá pues pues qué razones tenía para hacer lo que hiciste perdóname ahí sí que le dije perdóname yo no tenía tanta información y decidí lo más fácil juzgarte y al final te perdonas porque de qué te sirve no perdonarte en mi caso de que me servía no perdonarme malestar odio rabia drogas al final te anestesia si no sabes regular el dolor te anestesias con algo no entonces no sólo me he perdonado por por porque yo hacía las cosas lo mejor que sabía sino por necesidad por obligación y por no volver a caer en todo eso y por tener la honestidad y la valentía hablar con mi madre cara a cara y decirle joven mamá lo siento lo siento pero es que no no sabía cómo reaccionar sabes lo bueno que tienes hijos que desde que hiciste la terapia tu mente ha cambiado tanto que he sido capaz de ponerte en el otro lado y ponerte en mí en mi lado y no y dejar de juzgarme a mi madre me decía todavía veo el juicio en tus ojos y yo llevo cinco años sin drogarme todavía de este juicio en tus ojos hijo a ver cuándo te lo quitas yo no sé mamá te tenemos que tener una conversación dame más tiempo yo estoy en las adiciones al parecer tardas bastante tiempo en regularte del todo no también más tiempo y me dio el tiempo necesario y justo en el 2015 falleció de cáncer qué duro para una madre de decirte eso sabes veo el juicio en tus ojos lo perdonan todo ostras perdonan todo yo se fui muy cruel con mi madre muy cruel muy cruel pero bueno y lo perdonan todo no sé mi madre pero yo estoy años y años sin hablar con ella años y años yo vivía en barcelona y mi madre sabía que yo estaba metido en mierdas pero bueno como el water polo me me tapaba eso triunfaba claro donde por ti está de éxito quien va a pensar éxito quien va a pensar evidentemente que tienes una adicción el adicto es el que está tirado en la calle entre cartones es el que está sin dientes el jonki no claro el del chándal y mi madre decía joder mi hijo está mal mi hijo está mal y no me deja que me acerque joder pero el tiempo adecuado para para decirle mamá para decirle necesito ayuda y sin haberlo ha perdonado yo no tenía que haber perdonado nada pero sin haberla perdonado y fue la que estuve ahí mi padre a su manera vale es mi padre siempre ha como más ya se le pasará ya tal no y madre sacrificó todo se vino de madrid a barcelona de madrid a barcelona y estuvo conmigo y decía mi madre que hace aquí y luego me explicó dice mira el año 2000 en el año 98 y que cuando yo veo que te divorcias de la madre de tu hija mayor y yo ya veo hijo que tú no estás fino y bueno yo veo que no estás finos de los 20 y pico años me dijo desde barcelona 92 y tú y ahí ya estabas mal te puse un detective privado hostia porque claro ya tenía información pero quería mejor información y todas las parejas que tenía exparejas estaban a con pinchadas con mi madre le pasaban toda la información y gracias a eso estuvo siempre pendiente siempre pendiente de mí yo no la permitía yo la ponía yo cuando iba pasado en las mierdas de enzarpadas de mi casa macho la decía de todo de todo y ella tenía transcripciones porque el detective privado y las amigas estaban allí y ella lo tenía todo transcrito las burradas que decía de ella y aún así espero el momento para venir a ayudarme me emociono macho pero a mí todos los temas paterno filiales y materno filiales y es eso y me pongo también en la piel de ella es que es un amor incondicional y yo desde entonces es como mejor ayuda a las familias porque antes me posicionaba siempre juzgaba pues si el chaval está así es por vuestra culpa si tus padres están es por tu culpa y ahora digo abre los ojos abre la mente abre cada uno lo hace lo mejor que sabe acompáñales a rectificar eso acompáñales a mejorar la convivencia pero desde desde donde desde la comprensión porque lo está haciendo pues coño pues porque no se hace lo mejor porque a lo mejor su forma de querer es esa por eso le sobreprotege y no se está dando cuenta que el resultado no va a ser el que esperaba pero no le juzgues acompáñame dale más herramientas dale más opciones de comunicación del modelo educativo de cómo establecer las normas límites de cómo comunicar desde el afecto y a los hijos coño empatiza con tus padres que están ahí que sí que yo ya sé qué coño que me pasó que tomaron decisiones que yo no supe entender y que me afectaron pero joder es que los primeros momentos y ahora tengo un eslogan que me encanta porque además como soy del mundo del deporte soy campeón olímpico y campeón del mundo que le llamo el mejor equipo la familia aunque esté disruptiva aunque esté desestructurada aunque tal joder mis padres no se hablaban cuando yo levanté la mano dije necesito ayuda una por la otra por otro ahí estuvieron y